Estudiar mañana tras mañana Aprender para testificar Servo fiel, seré de Jesucristo Al orar, estudiar, meditar y alabar Me acerco más a Dios Al orar, estudiar, meditar y alabar Me acerco más a Dios Al orar, estudiar, meditar y alabar Me acerco más a Dios Al orar, estudiar, meditar y alabar